A ver líneas generales de lo que es este plan. El Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia ISNA presentó a alumnos de centros escolares del departamento el Plan de Desarrollo Quinquenal y Buen Vivir del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Con el objetivo de hacer la devolución o socialización del Plan Quinquenal, el cual igual fue concertado con todos ellos. Entonces el objetivo es que los niños, niñas y adolescentes conozcan este plan, se empoderen de él y al mismo tiempo que puedan darle seguimiento a este plan. El plan está enfocado en desarrollar una serie de políticas que les van a beneficiar a ellos. Por lo tanto es importante que ellos conozcan de qué se trata el plan, cómo se va a desarrollar porque es importante, porque lo que se pretende es instaurar lo que es la participación ciudadana de que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan teniendo ese tipo de participación porque ellos ya fueron partícipes en la formación de este plan y queremos también que sean partícipes en la implementación y en el seguimiento de este plan. Estudiantes del Centro Escolar de las Naciones Unidas de Cacao Pera participaron en la actividad. Estoy conociendo los planes de lo que se va a dar del gobierno 2015, 2016, 2019, perdón. Es muy bueno ir conociendo eso porque así uno ya tiene una idea de cómo ir ya sabiendo lo que el presidente hace, dar a conocer lo que él planea para nuestro querido El Salvador. Es un plan en el cual nos beneficiarán a nosotros los jóvenes y también a la niñez ya que se crearán muchas organizaciones en las cuales van a poder apoyar a toda la población en general y así nosotros ser un país más con desarrollo social, sostenible, económico. El evento fue inaugurado por el gobernador departamental de Morazán en representación del gobierno de la República. Esa es una de las estrategias que tiene el gobierno del presidente Salvador Sanchez Herén de que toda la gente conozca el plan es que se tiene montado este evento con los jóvenes. Son jóvenes porque son gente que está estudiando noveno grado, bachillerato y otros. En el sentido de que ellos, como el Estado, les concede derecho a que deben de saber qué es lo que el Estado piensa hacer durante este periodo de 2014-2019, es que se ha montado este evento para que ellos puedan conocer de primera mano cómo es va, en qué consiste el plan Quinquenal. Esto con la ayuda de las instituciones como Cogna, Ministerio de Educación, ISNA, porque son estudiantes prácticamente y ellos necesitan otra metodología para que ellos puedan entender cuál es la cuestión del plan. Para la elaboración del plan de desarrollo Quinquenal participaron unas 13.000 personas, se dijo, incluyendo el sector estudiantil. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.